Hola, somos FruFru, ella es Paula Vilaplana, yo soy Rosana Galeán, somos arquitectas desde septiembre de 2013, aunque trabajamos desde 2010. Muchas gracias a María José y a Concha por la invitación. Empezamos. Nuestra práctica de la arquitectura es un poco singular y no solo abarca proyectos comúnmente arquitectónicos, sino que se aproxima a través de trabajos de gestión, docencia y divulgación. Todos los proyectos que vamos a contar parten de una historia afectiva o histeria, como nos gusta decir y publicar en nuestro blog diario FruFru Industries, siguen una investigación teórica, se formalizan plásticamente y acaban en una puesta en escena. Nos parece fundamental performar y habitar en primera persona cada uno de nuestros proyectos. El primer proyecto que contaremos nace en un hotel alemán, mientras FruFru fabricábamos a mano 300 tarjetas de visita a la par que bebíamos cerveza. FruFru necesitábamos una oficina portátil. Al igual que Hugh Hefner diseñó una cama con funciones de oficina para trabajar desde su lugar más íntimo, FruFru diseñamos un tocador de viaje que incorpora herramientas para nuestros proyectos. Este tocador es un mueble escenográfico que reflexiona sobre la construcción de género en las construcciones identitarias. Se divide en dos cargas principales, la interfaz de blindaje, que es un almacén de cosméticos, y el constructor de género, que es la parte donde se almacenan herramientas profesionales. Consta además de tecnología como el smartphone y tablets. Este es el primer objeto en el que utilizamos diseño CAD-CAM. Es un objeto de metacrilato cortado en máquina láser que posee unas patas metálicas plegables que abrazan el cuerpo principal y lo empaquetan en un volumen de tamaño Ryanair para poder viajar sin facturar. Pusimos en escena este tocador por primera vez en Budar Conversations, un ciclo de entrevistas de streaming que hicimos con Gonzalo Herrero Delicado. Él recibía a los invitados en su dormitorio de Londres y nosotras comunicábamos con ellos a través de nuestro tocador multimedia. Participaron en este ciclo personajes como Eva Frank, Beatriz Galilé o Nareya Calvillo. El segundo trabajo aparece a partir de nuestro proyecto final de carrera, al que invitamos varios profesionales a opinar sobre él. Uno de ellos fue Iván López Munuera, que meses después nos invita a formar parte de su exposición en el Festival SOS 4.8. En este proyecto diseñábamos tres prótesis para bailes potencialmente subversivos. Bailes que han nacido en un contexto de conflicto y han servido de empoderamiento para ciertas comunidades. Luego han sido absorbidos por alguna estrella del pop que los ha lanzado a la fama. Y en una tercera etapa de reapropiación se han vuelto virales a partir de personajes más anónimos por internet. A continuación vemos las tres prótesis que desarrollamos para bailar twerking, bogging y tectonic. La primera pieza consiste en un par de glúteos postizos que se activan con el movimiento de dos palancas. La segunda consiste en una capa y un juego de marcos en hombros y en antebrazos que encuadran las posturas de baile. Y la tercera consiste en una escafandra y unas ruedas giratorias en hombreras y pechera. Dance Grace se puso en escena dentro de la programación Arte y Voces del pasado SOS 4.8. Preparamos con nuestros alumnos de Proyectos Cero de la Universidad de Alicante una coreografía en la que ellos ponían en marcha las prótesis y bailaban con ellas mientras nosotras contábamos el proyecto a modo de rap. Utilizamos de base la canción Atrévete a Bailarlo de Perro. Como extensión de este proyecto, Matadero Madrid nos propone realizar otra acción en la que construimos unos prototipos más sencillos para bailar twerking. Esta vez conformamos los glúteos con seis raquetas de badminton empalmadas y sujetadas al cuerpo con un arnet. Sobre esas piezas hicimos versiones de distintos colectivos como estas que veis que son para la tercera edad inspiradas en las Golden Sisters. Una de las premisas que nos puso Matadero era que tenía que ser una acción participativa. Así que decidimos recrear el contexto de unas olimpiadas ficticias en Madrid 2028 en las que se incluiría el twerk como nuevo deporte olímpico. Con este pretexto organizamos una serie de actividades en las que los voluntarios del público se calzaban las prótesis y bailaban compitiendo. Este proyecto SEDOM en el que colaboramos con Enrique Nieto y Pedro Alberto Cruz se trata de convertir la misteriosa casa del difundo Pepe llamado popularmente Casa del Conde Drácula en un centro de videoarte. En la foto vemos algunas mujeres del pueblo que se vuelcan en ayudarnos en la reconstrucción de las habitaciones por la curiosidad de conocer la intimidad de Pepe. El proyecto SEDOM es un proyecto de instalación de videoarte muy ligado a la domesticidad y al lugar en el que se implanta. Intervinimos en la Casa de Pepe incorporando vídeos y aparatos tecnológicos que se superponen al programa doméstico generando situaciones insólitas y convirtiendo a los visitantes en cuerpos extraños que rehabitan esta vivienda antes abandonada. Nuestra labor más específica en el centro consiste en diseñar la señalética y algunos soportes tecnológicos para cañones de proyección, altavoces y discos multimedia. Como ejemplo, mostramos las pajareras de metacrilato troqueladas con motivos que encontramos en las baldosas hidráulicas existentes en el suelo de la casa. En este caso no somos nosotras, como veréis, las que performamos el proyecto sino que son los artistas quienes ocupan los espacios con sus instalaciones. En la foto se ve a Rubén Gómez Radio Boy en la última inauguración y él fue quien rediseñó y pintó la habitación que le habíamos asignado poniendo dibujos y objetos que luego se reconocían en su vídeo. Y el último proyecto arranca en Matadero Madrid también con uno de los voluntarios que bailaron twerking, Suán. Resulta ser un rapero de San Francisco afincado en Madrid y se pone en contacto con nosotras meses después porque está trabajando en la construcción de su personaje. Necesita que le diseñemos algunos complementos que refuercen su personalidad durante el show. Este es Suán, el chico. Suán se define a sí mismo como tropical, futurista, psicodélico y ciberpunk. Con estas premisas nos encarga que diseñemos un collar para grabar su primer videoclip de manera a ir creando su personaje. Jugamos con las siglas de su nombre y a petición suya incorporamos su animal favorito, el tiranosaurio. El medallón se construye con distintas capas de metacrilato de 3 y 4 milímetros y distintas texturas, opaco, transparente, efecto espejo dorado y efecto marmolado. Incorpora una serie de luces parpadeantes y registrables para el cambio de pila mediante un sencillo sistema de atornillado. La altura es regulable y la tercera cabeza del dino perpendicular al pecho y los pies son móviles para seguir el movimiento del baile. Y en esta imagen se ve al propio Suán cantando un rap, luciendo su collar, nada más se lo entregamos en la tabacalera de Madrid. En el próximo pechacuche intentaremos poner 20 segundos de vídeo en vez de estos 20 fotogramas. Y bueno, solo queremos agradecerle otra vez a Concha Llama y a María José la invitación y esperamos que hayáis disfrutado mucho con este breve pero intenso de vídeo. Gracias. Gracias.